¡Hola! Vamos al grano. Más concretamente al altavoz de la bandeja del sistema y clic sobre él con el botón derecho del ratón. Entramos a Configuración. Bajamos hasta encontrar más opciones. Clic derecho sobre el dispositivo por el que escuchamos el sonido y al que le queremos aplicar la función. Y entramos a Propiedades. Vamos a la pestaña Mejoras. Marcamos la casilla de Protección de Baja Frecuencia. Si entramos a Configuración podremos establecer a partir de qué frecuencia va a realizar el recorte. Mi consejo conservador es que quite de 40 para abajo que casi no son perceptibles y hace que distorsione menos. En cualquier caso, esto depende de muchos factores. Acepte, aplique y acepte. Bueno, ya sabe un truco más para mejorar su experiencia de sonido. Recuerde que algunos dispositivos no disponen de recorte de graves. Depende de sus controladores y otros factores. Cualquier duda comenten. Un saludo.